... Vale, bueno, ya empezamos lo que es ya la recta final de la WordCamp Chiclana 2024. Parece mentira que ya estemos en lo que es ya la última charla con Eneco. Tenemos aquí que ha venido... ¿Cuántos kilómetros te has recorrido? Eh, no sé. Mil y pico, ¿no? Unos cuantos. ¿Unos cuantos? Vale. Eh, quiero que me digáis, a ver si hay algunos aquí, ¿vale? Que me digáis cuándo salió la versión 6.5 de Wordpress. ¿Alguien lo recuerda? Hace tres días, ¿no? O cuatro, ¿eh? La versión 6.5. ¿Vale? Pues fijarse lo innovadora que es esta charla, ¿vale? Porque Eneco nos va a hablar sobre Interactivity API, ¿vale? Que es una de las grandes novedades que introduce Wordpress 6.5, ¿vale? Y con los bloques del editor, ¿vale? Así que Eneco nos va a hablar de una charla que está calentita, calentita, que ha salido hace cuatro días la funcionalidad. Además que nos va a enseñar una cosa, una novedad que ya veréis, ya veréis. Calentita, y espero que hayáis tenido tiempo de la asista. Bueno, Interactivity API, a ver, levanten la mano, ¿quién sabe qué es? Vale, ¿qué es? No, ¿a quién les suena? Vale, bien, os suena. Bueno, pues una experiencia para hacer bloques, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? La Interactivity API es una cosa nueva que se ha metido en Gutenberg, ¿vale? Ya llevaba un tiempo en el plugin de Gutenberg. Y ahora he salido ya oficialmente con la 6.5 en el core, ¿vale? Me presento, soy Eneco Garrido, solo una persona más. Ahí tienen mis redes sociales. Morado porque trabajo en Renfe, no por otra cosa. Y porque me gusta el morado, ¿vale? Y quiero empezar la charla, que no la voy a empezar así, pero la he editado hace una hora, para empezarla así, con esta frase, que me dijo Rocío Valdivia, que se acaba de sentar por ahí en Work Amiru en 2019, que me dijo, aprende JavaScript, que es el futuro. Si Rocío no me hubiese dicho eso, posiblemente yo ahora mismo no estaría trabajando y no estaría aquí hablando de esto, ¿vale? Entonces, quiero dar las gracias a Rocío. Gracias. Y también quiero dar las gracias a Yoast por patrocinarme para venir, gracias al DiversityFound, porque, bueno, pues, hay que agradecerlo. Entonces, ¿interactivity qué? Es la buena pregunta que más de una persona se habrá hecho, ¿vale? La charla está llena de códigos QR, a documentación, a enlaces interesantes, si queréis verlo, adelante. Igualmente os digo, en la diapositiva final, hay un código QR que os descarga el PDF de la presentación, con fecha de ayer, no tiene el agradecimiento a Rocío. Pero, o sea, no tenéis por qué escanear ahora, ¿vale? Y el PDF tiene enlaces clicables y demás, ¿vale? Lo que decía, es un API para construir bloques de Gutenberg, ¿vale? De una manera un poco más sencilla y más estándar, ¿vale? ¿A qué se refiere esto? Tú cuando estás haciendo un bloque de Gutenberg, actualmente, ¿vale? Tú tienes dos ficheros, tu EditJS y tu RenderPHP, ¿vale? En el EditJS tienes ahí lo que se ve en el editor de bloques, ¿vale? Que eso es un puro componente React, es puro Javascript, no tienes nada de PHP ahí, prácticamente. En el RenderPHP tú tienes que traducirte, hasta ahora, tienes que traducirte ese componente de React a algo que puedas hacer con lógica, con Javascript puro y duro y con PHP, ¿vale? ¿Qué hace esto? Nos simplifica un montón las cosas, ¿vale? Facilita hacer algo que actualmente es muy tedioso, ¿vale? Yo no sabía hacer un bloque Gutenberg hasta ahora, nunca me había atrevido. Todos los bloques Gutenberg que había hecho hasta ahora solo tenían el EditJS, ¿vale? Porque yo PHP no toco. Es retrocompatible, ¿vale? No es obligatorio usarlo, ¿vale? Yo hasta ahora puedo seguir haciendo bloques como se ha hecho hasta ahora y es muy rápida y es muy ligera. Disclaimer, de momento se trata de una funcional experimental. Bueno, ahora veremos que no, porque ya está en el core. Es que esto estaba hecho antes del martes, entonces no es posible. Es como juntar lo bueno de WordPress y lo bueno de React, ¿vale? ¿Por qué lo bueno de React? Porque nos habilita a hacer nuestros sitios de una forma reactiva donde todo el renderizado prácticamente lo estamos trasladando al cliente, ¿vale? WordPress ahora mismo es puro server-side rendering, ¿vale? Cada vez que quiero recargar la página, cada vez que quiero mostrar nuevo contenido, me tengo que ir al servidor, el servidor me lo tiene que procesar y me lo tiene que devolver en un HTML ya hecho, ¿vale? A partir de ahora con la interactivity API, eso ya no tienes por qué volver al servidor, cargamos menos el servidor y cargamos más rápido las cosas, ¿vale? Y como decía, pues bueno, ya no, en tu WordPress 6.5 ya lo tienes. Y bueno, ¿a alguien le suena esto de algo? ¿De que esto se pudiera hacer antes? ¿A alguien le suena que levante la mano? Vale. Si habéis oído hablar alguna vez de Redoble de Tambores, un proyecto que salió hace tiempo y se deprecó, que es Frontity, ¿vale? Frontity es un proyecto que sacaron hace un tiempo, que era básicamente un framework React puro y duro, ¿vale? Que se aprovechaba del API Res de WordPress para mostrarte tus posts, para mostrarte todo en un sitio web hecho puro con React, ¿vale? Entonces tú tenías tu headless WordPress y en cualquier otro sitio tenías tu servidor web serviendo un proyecto React y eso, pues con la API de WordPress se te iba trayendo los datos y se los iba llevando. ¿Qué problema tenía? No era compatible con los bloques de Gutenberg, no se mostraba muy bien, tenías que rehacerte tú todo el tema ahí y pues bueno, tenías sus problemas, ¿vale? Como os iba diciendo, pues eso, WordPress es un headless, consume la rest API y en un Node.js server tienes tú Frontend, ¿vale? Lo que sería, ¿vale? Tenéis la información, la web de Frontity sigue funcionando, el proyecto está deprecado pero todavía se puede usar, ¿vale? No os lo recomiendo, eso sí. ¿Vale? Entonces, como muy ultra resumido, lo que era Frontity se ha convertido en el paquete de WordPress Interactivity, ¿vale? Muy ultra resumido, ¿vale? Los desarrollos, pues cambian, como os he comentado, antes teníamos el ViewJS, o sea, perdón, el EditJS y el RenderPHP, ¿vale? En el EditJS hacíamos todo lo que es nuestra lógica del componente para el editor y en el Render lo que se ve en la vista pública del sitio, digamos, ¿vale? Pues bueno, pues ahora eso cambia, porque también os voy a decir, se aprobó el mismo miércoles un plugin en el repositorio hecho por mí, ¿vale? Que es un badge que podéis colocar en vuestros sitios, ¿vale? Que ya está traducido a, bueno, en inglés, claro, sale en inglés, está traducido a español y a euskera, ¿vale? Y que nos permite renderizar un bloque, ¿vale? Mediante la nueva Interactivity API. ¿Por qué hice este bloque? Porque hay un badge de un sitio que es WebsiteCarbon que te mide el consumo de carbono por cada visita a tu sitio web, ¿vale? Entonces, ellos te dan un badge que es un Edit que tú colocas con un script y pues hace la magia, ¿vale? Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo esto directamente en WordPress, que cojas, te lo descargas, lo instalas, lo colocas con el editor del sitio y ya lo tienes, ¿vale? Entonces, este plugin simplemente expone un bloque, ¿vale? Que te permite aprovechar esta nueva API. Vamos a entrar en código, ¿vale? Por eso os he dicho que espero que os hayáis echado la siesta, ¿vale? Tú aquí, tú tenías tu EditJS, ¿no? Que es puro componente React, ¿vale? Y entonces aquí pues tenemos una función para hacer la requesta, la API. Bueno, todo el tema de las traducciones, lo renderizamos, ponemos el contenido en el div, ¿vale? Pero lo que nos importa, el return, ¿vale? Aquí en el return, todo está aquí el inspector controls. Bueno, quien sabe de los bloques de Gutenberg, ahí se mete todo lo que ves en el apartado de configuración, ¿vale? Y luego tú aquí tienes lo que se ve en el bloque, ¿vale? ¿Qué hacíamos? Pues, bueno, lo poníamos todo aquí, que si dar mode.strue le ponemos esta clase también, que si tal, metemos esto en el inner.html, ¿vale? Bueno, en el render.php, ¿cómo sería esto? Pues, sinceramente, yo no te lo sabría decir. Pero con la nueva Interactivity API, ¿vale? Para que tengáis la idea, si yo me vengo aquí, ¿qué tenemos aquí? Un HTML súper simple, ¿vale? Esto es súper simple realmente. Está comentado, ¿vale? Podéis consultarlo cuando queráis. Entonces, ¿qué tenemos aquí realmente? Tenemos DataVP Interactive. Aquí le decimos, ¿vale? Que vamos a usar la Interactivity API, ¿vale? Le decimos en Namespace el nombre del bloque. Como podéis ver aquí, me está saltando un error de que, un Defined Function, porque como esto todavía no está metido en los plugins de ayuda del Visual Studio Code, pues, vamos un poco a ciegas, ¿vale? Y luego tenemos aquí diferentes directivas, como, por ejemplo, la DataVP Run, que ahora veremos qué significa este Callbacks to Request, ¿vale? Aquí tenemos DataVP Test, ¿vale? Esto significa que va a meter aquí un texto, ¿vale? Tenemos el BinHiden, que, pues, si esta condición de aquí se cumple, añade el valor Hide, añade a la etiqueta Hide en el valor. Por ejemplo, si ContestAllInToWebCarbon es falso, pues, va a meter el Hide como true, ¿vale? En este caso. Entonces, ¿qué nos ayuda en esto? En simplificarlo un montón, ¿vale? Nosotros tenemos aquí nuestros queridos atributos que le vamos seteando al bloque, ¿vale? Nos lo vamos guardando en variables de PHP. ¿Ah, sí? Vale. ¿Y qué hacemos? Vamos metiéndole todo esto en variables de PHP, ¿vale? Todo esto luego con una nueva función que tenemos aquí de WebInteractivityState, que como veis también es un Define, para el Visual Code, pero realmente no es un Define. Lo metemos en un Array y todo esto se lo estamos pasando luego al JS, ¿vale? Mediante las... Mediante el... vpInteractivityDataVpContest, ¿vale? Entonces, si yo ahora me vengo aquí a nuestro querido VueJS, que este es un fichero que, pues, hasta ahora, pues, no sé si existía, pero si existía no se le daba uso prácticamente, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí? El Store, ¿vale? El Store este de aquí nos define las diferentes variables... el uso de las diferentes variables que hemos visto. ¿Os acordáis del... Joder. ¿Os acordáis del CalvaxDurRequest de antes? ¿Vale? El CalvaxDurRequest es una función que aquí definimos y le estamos diciendo que con el vpran le estamos diciendo vas a coger y cuando este bloque se vaya a renderizar, ¿vale? Me vas a ejecutar esta función de aquí. ¿Vale? El GetContest, ¿qué nos hace? Nos devuelve las variables que hemos seteado antes, pues, por ejemplo, los parámetros que hemos metido en el configurador, diferentes variables que nos vayamos guardando nosotros durante la ejecución, ¿vale? Y, pues, bueno, ContestMassureDifStateInTal, 18n, tal... Pues, bueno, aquí le ponemos que esta variable sea con el contenido de esto, ¿vale? Importante. ¿Por qué hacemos esto así? Como veis, i18n. i18n es por el tema de las traducciones, ¿vale? Las traducciones, de momento, si lo intentásemos poner aquí con el barra baja, barra baja, nos va a decir, etch, no, no, no puedes usar un módulo que no sea de la Interactivity API, no lo puedes usar aquí. Todavía. ¿Vale? Te dan un mensaje de todavía. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Todo el tema de las traducciones te las tienes que pasar del PHP, te las tienes que pasar al JS. Pero, bueno, es un binding que haces en el array que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Le seteamos un texto, le decimos si estamos en modo oscuro o no y, bueno, y luego, pues, la lógica. Actions. Algo que ejecutamos cuando nos da la gana, ¿vale? Así como idea. ¿Qué hacemos en el action en este caso? Pues, bueno, en el render result, pues, reemplazamos los placeholder que tenemos para las traducciones, con el dato, demás, ¿vale? Insertamos todo esto en las variables que hemos visto antes y estas variables, cuando las actualizamos, en el propio bloque visto, ¿vale? Se actualiza sin recargar la página, ¿vale? Si yo ahora, si yo en mesurediz estoy midiendo el CO2, ¿vale? Y ya tengo el dato y digo, vale, pues lo quiero actualizar, hago, contes me asurediz igual, el CO2 es 300 gramos por visita, ¿vale? Pues eso, al momento que yo haga el set desaviable, al momento que se ejecuta esta línea de aquí, ¿vale? Se está actualizando el bloque con el dato nuevo, sin recargar la página y sin nada. ¿Qué nos hace esto? Es reactivo. Estamos quitándonos todo el tema de tener que andar recargando páginas, tener que andar, ¿vale? Entonces, para la gente que es front, como yo, ¿vale? En este caso, porque yo backend con PHP no toco, yo toco backend con Java, ¿vale? Para la gente que es front con Javascript, nos simplifica un montón el tema de hacer el bloque por completo. Porque si no tienes ni idea de PHP, esto ahora mismo lo puedes hacer. Con que sepas que WordPress tiene su propio sistema para el tema de los atributos de los bloques, con que sepas hacer funcionar esto, vas a poder hacerlo realmente, ¿vale? Y eso facilita un montón, ¿vale? Vamos a volver a la presentación, después de ver un poco el código. Que os digo, si queréis investigarlo con más detalle, está todo comentado, documentado, lo tengo todo muy bien. Para una cosa que hago bien. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos, ¿en qué se traduce todo esto? Ahora quiero que cojáis el móvil, ahora sí. Escanéis el QR. Y vayáis a la demo que hicieron los chicos de Interactivity API. Mirad que he puesto un QR grande. Ahí. ¿Vale? Entonces, si abrís la demo y vais navegando, vais a ver que es increíble. Yo estoy consultando datos sin prácticamente recargar la página. Es un... Acabamos de convertir nuestro sitio WordPress en una single page. ¿Vale? ¿Qué hace esto? La experiencia de usuario es una maravilla. Porque no tienes que andar, que si circulitos, que si que paginaciones, que si que no sé qué. No tienes que andar así. ¿Vale? Es una maravilla porque yo una vez accedo, ya lo tengo todo descargado. Como mucho cargo las imágenes de forma asíncrona. Si busco por aquí, pues por ejemplo, Angry Men. ¿Vale? Veis que la búsqueda es inmediata. Esto es una maravilla. ¿Vale? Y de verdad os digo, echarle un vistazo porque esto va a revolucionar la manera en la que vamos a hacer nuestros temas, a hacer nuestros bloques, a construir nuestros sitios. ¿Vale? Porque la experiencia de usuario es maravillosa. La experiencia de desarrollo también es inmensamente maravillosa. No tengo que andar pensando en Javascript, en PHP a la vez. ¿Vale? Solo pienso en Javascript. Ahora mismo solo pienso en un componente React. En este caso, Interactivity está hecho con React, pero es prácticamente igual. ¿Vale? Y pues eso. Muchas gracias. 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 Mira, la primera pregunta. Enhorabuena y muchísimas gracias, Seneco, por la charla. Has explicado cómo se desarrolla para la Interactivity API. Tú te has puesto las pilas con Javascript. ¿Qué tenemos que hacer? Las diseñadoras para ponernos las pilas. ¿Y qué consejo nos darías para empezar a diseñar, para aprovechar y sacar el partido, el máximo partido al diseño reactivo, no? ¿Cómo diríamos? Pues por el tema del diseño, yo lo que te diría es que pienses igual. ¿Vale? Porque ahora mismo el pegarse con esto es cosa de la persona que vaya a desarrollar. ¿Vale? Realmente en el tema del diseño, como mucho lo que sí que veo es el tema de delimitar, pues, ciertas acciones de bloques, pues, que si yo pulso aquí me esconde no sé qué. ¿Vale? Si yo envío un formulario, no voy a recargar la página. ¿Vale? Voy a mostrar directamente el mensaje, prácticamente. Porque voy a hacer la llamada asíncrona y va a ser todo así. Entonces, por el tema del diseño, pensar en que no va a haber recargas de página. ¿Vale? Pero, por el otro lado, pues, es que realmente aunque todo lo que esté hecho con componentes react parezca todo muy material design, muy modernito, ¿no? Realmente yo sí quiero hacer en react lo que fuese un listado de directorios de Apache, ¿no? Que es la cosa más fea que hemos visto en la vida, ¿no? Bueno, no podéis decir que no. Pues, es que puedo hacerlo igualmente. Entonces, por el tema del diseño, pensar funcionalmente en eso de que no va a haber recargas de página. ¿Vale? Yo me quedaría con eso. Mira, te quería preguntar por el tema del hecho de que la interactividad que le añade el react a la página. ¿Qué pasa si se desmadra un poco la cosa, en el sentido de que la gente empieza a desarrollar componente? ¿Qué pasa con los textos, por ejemplo? Porque todo esto afectaría al SEO, ¿no? Porque cuando tú cargas una página, JavaScript, que no se renderiza en el servidor, cuando tú entras en esa página, el HTML no se genera, cuando entra Google, por ejemplo, a ver qué contenido tienes. ¿Cómo funciona? Si se genera, o sea, mi pregunta es, si la primera vez que entras en la página, WordPress, por defecto, genera, digamos, una primera versión del HTML y ya luego añade la reactividad aparte, o primero te genera solamente el div que tiene todos los parámetros con JavaScript para que rehaga la magia. A ver. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, sí. Yo no le veo que vaya a haber problema por ese tema, ¿vale? Porque con los sitios que están hechos con puro react, puro angular, ¿vale? No ha habido problema con el tema del SEO. Es más, está pensado para, pues bueno, tu mínimo de, ¿cómo se llamaba? Minimal Content Paint, creo que era, ¿vale? Vas a tener contenido, igualmente no vas a tener un div vacío, ¿vale? Entonces, tú igualmente tú cuando desarrollas el plugin, ¿vale? En este caso, tú si te vienes para aquí, ¿vale? Tú como puedes ver aquí que estoy definiendo distintos valores por defecto, ¿vale? Mira, por ejemplo, aquí el MeasureDiv, ¿vale? Por defecto va a ser MeasurinCO2, ¿vale? Bueno, o su traducción equivalente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si yo no setease esa variable por lo que sea, ¿vale? Yo cuando llamo aquí al Context MeasureDiv, va a meter igualmente eso, ¿vale? Porque tú, aunque realmente el contenido se vaya cambiando en el cliente conforme se van actualizando los parámetros y demás, WordPress te va a devolver, por defecto, te va a devolver algo con contenido. No te va a devolver nada vacío y que el cliente lo cargue, ¿vale? Entonces, por ese lado yo creo que no va a haber problema. No sé si es lo que estabas preguntando, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Meco. Pues si no hay más preguntas… ¡Gracias! ¡Gracias!